Esto, a las 11, te tientas. Cebollito de verdeo, adentro. Toquecito de vino blanco. Gracias, maestro. Levantás todo esto que Simi antes lo hizo con ese tremendo guiso que hizo de su gusto. ¡Qué bueno ese guiso! ¿Eso que está dorado ahí? Sí. ¿Qué, se lo voy a dejar a la sartén? ¡No! ¡Muy loco! Yo no disfruta la sartén. Una cosa es dorado, otra quemado. Ahí está. Esa es la acción de deglazar. Exactamente, cara. ¡Qué rico! Mire usted, ahí se genera una cosa y se levanta todo y se reúnen los sabores. No, y el aroma, muy rico. Por favor. Cocineros Argentinos, de lunes a viernes, a las 11, por la TV Pública.